Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Señala la Constitución que la función de los informes de gobierno es manifestar el Estado General que guarda la Administración Pública del país. De manera trágica, el alegato que escuchamos el primero de septiembre, uno más entre incontables, no fue el informe al que obliga la Carta Magna. Lo que tuvimos fue una alegoría que omite y tergiversa los datos y hechos de la realidad de un país sumido en una profunda crisis económica, sanitaria, social y humanitaria. Sí, cuatro crisis simultáneas que este gobierno no puede ni quiere reconocer. Ni en el discurso ni en el escrito asume este gobierno la profundidad de los problemas que enfrentamos. Prefiere evadirlos a punta de interminables discursos y mala retórica. Pero la realidad está ahí, inocultable y rotunda. En el año 2020, México vio descender su Producto Interno Bruto 8.5%, la mayor caída desde la Gran Depresión. El informe lo evade. Cayeron en pobreza 3.8 millones de personas. 2.1 millones en pobreza extrema. El informe lo evade. Esto quiere decir que hoy tenemos, sí, el récord histórico, pero de más personas en pobreza en el país. 55.7 millones. El informe lo evade. Se perdieron 833 mil empleos formales que no se recuperarán en el mejor de los casos hasta el cuarto trimestre de este año. El informe lo evade. Nuestra economía dejó de generar alrededor de un millón de empleos formales. El informe lo evade. Más de un millón de micro, pequeños y medianos negocios cerraron sus puertas. El informe lo evade. Ese es el cruel telón de fondo económico de una pandemia que de enero de 2020 a marzo de 2021 arrojó un exceso de mortalidad de medio millón de defunciones. No son cifras, son familias, son deudos, son vidas truncadas. La mayor tragedia en nuestra historia moderna, de modo macabro, ese dato no lo evade el informe. Lo celebra como una victoria de transparencia y no como la inmensa tragedia humana que en realidad es. Si a este cuadro agregamos el registro de los 36 mil 579 homicidios acaicidos en México en 2020, la mayor cantidad de asesinados en cualquier año, estamos obligados a hablar de una crisis histórica. No es esta la cuarta transformación, sino una tragedia humana. Y si no existe un reconocimiento de la realidad, tampoco podemos esperar un buen diagnóstico ni la capacidad para rectificar y corregir. En el año de la peor crisis en la historia del país, lo más que atino a hacer la Administración Pública Federal fue acelerar los mismos programas. No los hizo más amplios, ni veló porque mejoraran sus resultados para la vida de las y los mexicanos. Los adelantó porque supuso en uno más de sus errores de cálculo que la pandemia sería corta. No tuvimos una política económica para quedarnos en casa. El resultado ha sido una gestión que agrega a la calamidad más calamidad. Los mexicanos no recuperaremos nuestro ingreso per cápita, sino hasta 2024, y esto en el escenario más optimista. El resultado neto es una economía encogida. Un país con más pobres, en que todos perdimos ingreso, y un Estado que se quedó varado, desnudo ante su propia incompetencia para atender los problemas esenciales, enfermedad, empleo, crecimiento, inversión. Junto al número de muertes, junto al manejo terrible de la pandemia, quizá el mayor de los fracasos de este gobierno sea la producción de nueva, de inmensa pobreza, precisamente porque abatirla fue la mayor de sus promesas. Ni están gastando más en atenderla, ni están gastando en mejorarla, ni están llegando sus programas sociales a los que más lo necesitan. Es urgente un cambio. En la bancada naranja no dejaremos morir la palabra, que es la acción clave de cualquier parlamento. Concluya, por favor. En la inminente visita de las y los secretarios de Estado, vamos a insistir en el diálogo y en algo más. Concluya, por favor. Gracias, diputado Salomón.